Profe, contame un poquito cómo fue el torneo de Beach Volley, teniendo en cuenta que había 18 equipos, ¿no? Sí, hubo 18 equipos, hubo una pre-inscripción de 22, pero bueno, a poquito fuimos bajando porque iba a ser una larga jornada, entonces bueno, tratamos de que todos pudieran jugar y pudieran desarrollarse con normalidad y no pasar sobre horarios. A ver, contale un poquito a la gente, como viste, comparado con los otros torneos que también se han hecho en años anteriores, había buena onda, buena predisposición de los jugadores, ¿no? Sí, la idea sobre todo este año es hacer dos eventos grandes sobre el volei, porque siempre hacemos uno solo y la mayoría de los jugadores terminan pidiendo y jugadoras. Entonces bueno, primero arrancamos con este Duplas, que es mixto, que ya hace dos años que lo venimos haciendo y bueno, sobre todo es comenzar la temporada con mucho Beach Volley, mantener el entusiasmo y la actividad deportiva y después ya se vendrán en el próximo mes, en enero, ya un 4 vs 4 también en arena y a su vez va a haber un mixto también en los techados, sería dentro del salón. Profe, recién dijiste que los jugadores son los que te lo piden? Sí, sí, tenemos... No quieren parar, ni en el verano. No, no, no. Por eso tuve que bajar algunos equipos que estaban más o menos en duda, entonces bueno, los tuve que cortar para que fuera más corta la jornada. Bien. Y gracias a las instalaciones y a la luz que tenemos, pudimos darle el sábado hasta las 12 horas, hasta la medianoche, todo eso en un clima, vinieron papás a hacer asado, comer hamburguesas, estar dentro del club. A ver si me asado, hizo un día. Sí, precioso. Y bueno, y el domingo arrancamos ya de las 12 del mediodía, con un poquito de viento, llovinó en unos momentos, hubo un partido debajo de la llovina y lluvia, y después se abrió y siguió y se hizo una gran jornada. A ver, espera, espera. Chau, profe. Adiós. Chau, chau, chau. Acá propina. Así que bueno, lindo, entonces, te pregunto también porque ya que estamos a aprovechar la nota para hablar un poco de Rocío, porque la noticia salió en estos últimos días, hablando de Rocío Navarro, que ha sido citada nuevamente para el seleccionado menor de volei. Sí, en el caso de Rocío, bueno, como lo comentaba, nosotros estamos ahora en un periodo de receso, pero bueno, ella tiene que ser su parte física, está trabajando con Guille D'Angelo, un duble turno y bueno, por ejemplo, hoy a la mañana está entrenando con Guille y a la tarde vamos a trabajar con pelota porque bueno, tiene que ponerse a punto porque en el mes de enero ya viajará al Senar para entrenar con la selección y disputar diferentes amistosos internacionales, la Liga Argentina de Vole, que la va a jugar con la selección argentina, y bueno, y pelear una chance para estar dentro de las 14 jugadoras que van a ir al Mundial. Claro, son 14 nada más que hay que estar afiladísimos. Sí, sí, en el caso ahora son 18 jugadoras citadas y de esas 18, 4 quedan afuera y bueno, 14 irán al Mundial que nos representará. Está ahí, está ahí, está cerquita. Y tiene con mucho esfuerzo y dedicación, todo va a depender de ella. Claro, dale. Profe, te dejo un abrazo y gracias. Bueno, gracias a ustedes. Chao viejo. Chao viejo. Chao viejo. Chao viejo.